Bueno, hola, muy buenos días a todos desde aquí, desde Colombia, y buenas tardes a todos los que nos acompañan desde, en realidad sería desde Francia, pero cerquita, cerquita de Ginebra, Suiza. Por allá, en el otro lado de la cámara, y voy a empezar esta visita saludándolos, recordando que esta es otra edición del ciclo de charlas y conferencias llamado Universitas, citas con el universo. Este programa es posible gracias al apoyo del Museo Universitario de la Universidad de Antioquia, la Vicerrectoría de Investigación, la Red Mónica del Pregrado de Astronomía, y hoy pues particularmente con el apoyo pues del experimento CMS, y agradecer pues muy especialmente a todo el grupo de las visitas del CMS. So, we are right, right now, thank you, and you, Soltan, and Noemi, and all the team, from the CMS visits team. Muchas gracias, y pues la idea hoy entonces es que vamos a hacer una visita al experimento CMS del gran colisionador de hadrones, y para ello pues yo voy a estar aquí a nivel local, si bien todo está pasando desde el punto de vista virtual, ¿cierto? Esto aquí es de mi casita, conectado con todos ustedes, vamos a tener desde el experimento CMS a Dina María Portillo, Andrés Delanoi, y Johnny Jaramillo, ya les voy a pedir en un instante que se presenten, y pues para nuestros espectadores, la idea es que puedan hacer todas las preguntas que quieran, todas las que se ocurran desde el botoncito de preguntas y respuestas, questions and answers, que pueden ver en el Zoom, ¿cierto? Entonces, por favor, nosotros vamos a estar ahí atentos, y ustedes hagan las preguntas a quien quieran, tanto a mí, como a Dilia, como a Andrés, como a Johnny. Y cualquier pregunta es bienvenida, ¿listo? Además pueden, durante la visita, también pueden preguntar que si quieren que les mostremos algo en particular, ¿cierto? De lo que estamos viendo, que si quieren enfocar la cámara en una cosa en particular, o acercarse más a un sitio, desde que sea posible, técnicamente hablando, con el mayor de los gustos, lo haremos. Bueno, pues me presento yo en primer lugar, el burro pata por delante, como dirían. Yo soy José David Ruiz, profesor de la Universidad de Antioquia, del Instituto de Física de la Universidad. Miembro de la colaboración del experimento CMS ya desde hace más o menos unos 10 años, y pues vinculado directamente con la universidad desde el año 2018. Entonces, pues nada, ahorita le quiero dar la palabra a los que nos acompañan desde el CMS. El que, él o la que quiera arrancar, bien puedan, y se presentan ustedes, para yo no presentarlos y ir a meter las patas. Bueno, yo comienzo. Bueno, mi nombre es Dilia. Yo actualmente soy postdoc de una universidad, de un laboratorio que se llama Triumph, de Canadá, pero yo no soy del CMS, yo soy de Atlas, entonces soy aquí como una medio espía, mentiras. Pero estoy aquí acompañándolos en esta visita guiada, y bueno, yo hice, desde el 2015, estoy en Atlas, y ya hice mi doctorado, lo hice en París, hice otro postdoc en la ciudad de Grenoble, y ahora estoy aquí basada en el CERN, trabajando en Atlas, que es un experimento que queda justamente al otro lado, del anillo cerca del campus del CERN, que también es, bueno, un poco similar al experimento del CMS. Bueno, yo soy Johnny Jaramillo, yo soy egresado de la Universidad de Antioquia, yo hice mi maestría, mi pregrado y mi doctorado allí. Estoy ahora en mi segundo postdoctorado, y bueno, trabajo de tiempo completo en CMS. En este momento soy el coordinador de commissioning, y mi tarea es garantizar que los detectores, porque el subdetector GEM, uno de ellos, el que les trae la oportunidad de contarles más tarde, funciona como se diseñó, o se diseñó al principio. Entonces, doy la palabra a Andrés. Saludos, yo soy Andrés, yo soy originalmente de Puerto Rico, y me disculpan si el español mío es un poco raro, pero bueno. Y bueno, he estado con CMS muchos años, y actualmente soy un postdoc, y trabajo con el grupo que está encargado de medir lo que llamamos luminosidad, que lo pueden pensar como la cantidad de colisiones que tenemos por segundo, algo así. A mí se me olvidó de contarles algo, yo también hice el pregrado en la Universidad de Antioquia, y la maestría, entonces, bueno, ahí fue donde nos conocimos. Donde nos conocimos, pues, diría yo. Sí, sí, también. Pues, ¿por qué no con Andrés? Pero bueno, en fin, muchas gracias a todos. Entonces, la idea es que yo voy a hacer una pequeña introducción a lo que es precisamente el experimento CMS y el experimento LHC, pues, y el colisionador LHC. Y luego ya empezaríamos con la visita como tal. De los que están en el Control Room, me confirman, porfa, que vean la pantalla. Sí. Sí. Perfecto. Listo. Entonces, la idea mía es hacer una introducción, en realidad, bastante rápida, si esto me lo permite. Y para ello, quiero preguntarles a los asistentes, y si nos quieren dar sus respuestas por el Q&A, por las preguntas y respuestas, son más que bienvenidas. La pregunta es, ¿cuál es el experimento de física más grande que han visto en sus vidas? Todos hemos pasado por el colegio, por el bachillerato, ¿cierto? Todos hemos pasado, o muchos han pasado, han tenido la oportunidad de pasar por una universidad. Y, pues, en estos espacios, típicamente hay laboratorios de física, laboratorios de química, laboratorios de muchas cosas. Y la pregunta mía es, ¿cuál es el experimento de física más grande que han visto en sus vidas? El experimento de física más grande que han visto cabe en una mesa, ¿cierto? Cabe en una habitación, o necesita un edificio completo para caber. Típicamente estamos acostumbrados a este tipo de escenarios, donde esto es como el típico, ¿sí? El típico laboratorio en una de nuestras universidades, y, pues, estos, es el letrerito que vende vamos, porque la imagen la tomé prestada de otra presentación por ahí. Y, pues, típicamente en todas estas mesas nosotros trabajamos en paralelo, en grupos, cuando estamos viendo las materias de laboratorio, y los experimentos que hacemos normalmente caben en un espacio de entre todas esas mesas, ¿no? Entonces, en realidad, el tipo de experimentos de física, los que nosotros podríamos, o la gran mayoría de personas podría estar acostumbrados, cabe en un escritorio, o de hecho, como en medio escritorio, ¿no? Sin embargo, del que vamos a hablar hoy es bastante más grande. Y aquí pueden ya ver las dimensiones de lo que vamos a hablar. Y, de hecho, para tener más a fondo en la cabeza las dimensiones, voy a extrapolar esto que les voy a contar a la ciudad de Medellín. Pero, bueno, en esta imagen lo que pueden ver en el fondo son los Alpes, esas montañas que se ven como blanquitas, que tienen nieve en las puntas, son los Alpes, entre ellos, pues, vemos básicamente Alpes suizos y Alpes franceses, los Alpes italianos están en la parte de atrás, pero lo que vemos aquí son Alpes suizos y Alpes franceses. Vemos una gran circunferencia amarilla, la cual está entrecortada, ¿cierto?, por una línea punteada o una línea blanca, ¿cierto?, que es discontinua. Esa línea blanca discontinua es la frontera entre Francia y Suiza, donde hacia el lado de nosotros, o sea, el lado del que estaba tomando la foto, queda Francia y el lado, hacia el otro lado de la línea, queda Suiza. Entonces, ese lago, donde lo ven ahí, esa parte de ese lago, es toda parte Suiza. Ahí, justo en la punta del lago, ven como una conformación de edificios, eso es precisamente la ciudad de Ginebra, y entonces, como pueden anticipar, donde están nuestros invitados desde el día de hoy, no es desde allá, ¿cierto?, es desde el lado de Francia. Entonces, toda esa circunferencia amarilla trata de dar una idea de por dónde pasa el gran colisionador de hadrones. El gran colisionador de hadrones es lo que llamamos un acelerador de partículas, donde se cogen partículas, específicamente de una categoría muy general que se llaman hadrones, y específicamente de unos que son la mayoría de los que colisionamos, que se llaman protones, que son los que están en los núcleos de los átomos, se aceleran en ambos sentidos de esa circunferencia y se hacen colisionar en algunos puntos, y por eso decimos el gran colisionador. El perímetro, ¿cierto?, lo que mide ese túnel, que está más o menos 100 metros bajo tierra, son unos 27 kilómetros, ¿listo?, unos 27 kilómetros de perímetro, es decir, de todo lo que mide esa circunferencia que pueden ver, que es básicamente una circunferencia, aproximadamente una circunferencia. El experimento Atlas, de donde es Dilia, está ubicado muy cerca de Ginebra, y como pueden ver, hacia el extremo derecho de la imagen, donde dice el CERN, todos estos experimentos pertenecen al laboratorio CERN, y el otro experimento que vamos a visitar hoy, el CMS, está justo diametralmente opuesto, ¿cierto?, diametralmente opuesto al experimento Atlas, entonces está al lado izquierdo de la imagen y en pleno territorio francés. Todo esto, como les digo, está 100 metros bajo tierra, entonces no se ve así, ¿cierto?, lo que está ahí dibujado es simplemente una ayuda visual para ver cómo pasa eso. Entonces, si uno hace las cuentas, le dicen a uno 27 kilómetros de circunferencia, ¿sí o no?, eso quiere decir que más o menos, más o menos, el diámetro de este gran colisionador de adrones son unos 8.6 kilómetros, 8.58, 8.59 kilómetros. Si arrancamos donde hubiéramos hecho esto de forma presencial, o sea, en el Museo de la Universidad de Antioquia, y medimos 8.6 kilómetros desde ahí hacia el sur de la ciudad como para quedarnos dentro de la ciudad de Medellín, aquí tienen el mapa de la ciudad, y esa línea recta lo que estoy haciendo es ese metro, ¿cierto?, de coger y medir desde la Universidad de Antioquia hacia el sur, fácilmente aterriza uno en otro lugar muy conocido de la ciudad que se llama el Museo del Castillo, entonces estaríamos conectados entre dos museos, ¿listo?, entre el Museo de la Universidad de Antioquia y el Museo del Castillo de la ciudad de Medellín, y aquí pueden ver pues todo el mapa. Haciendo un pequeño recorrido, arrancamos en el Museo Universitario, aquí pueden ver el mapa de la ciudad universitaria, y pues pueden ver ahí también los que conocen los diferentes bloques, la biblioteca, y entonces estaríamos pasando por debajo de Barranquilla, 100 metros bajo tierra, ¿cierto?, al lado del río Medellín, 100 metros bajo tierra, estaríamos pasando muy cerca del Museo de Antioquia, estaríamos 100 metros bajo tierra por debajo de todo el centro de Medellín, luego pasaríamos por cerca del Parque El Poblado, miren, todo esto 100 metros bajo tierra, ¿no?, estaríamos pasando por debajo del Parque El Poblado, como entre el Parque El Poblado y el Parque Lleras, no justo debajo del Parque El Poblado. Para finalizar, como les dije, en el Museo del Castillo, la distancia así recta que uno puede trazar entre estos dos lugares es de aproximadamente unos 8.59 metros, perdón, kilómetros, lo que hay, digamos, de diámetro del, perdón, sí, de diámetro del Gran Colisionador de Hadrones. Entonces, si utilizamos ese diámetro y ponemos una circunferencia, esta es el área que ocuparía el Gran Colisionador de Hadrones en Medellín. Miren que lo que queda por fuera de la ciudad es muy poquito, queda San Javier, queda Manrique, y una parte de la parte norte de la ciudad queda por fuera, dado pues como hicimos el trazo, ¿cierto? Entonces, si ustedes se ponen a ver, queda todo, queda toda esta parte de Buenos Aires, ¿cierto? Todo el centro, queda inclusive todo Laureles, toda la parte occidental de la ciudad, todo casi queda contenido dentro del Gran Colisionador de Hadrones si lo tuviéramos en la ciudad de Medellín. Entonces, para que nos sacamos una idea del tamañito que tiene este experimento, si lo quisiéramos reproducir en la ciudad o si lo tuviéramos en la ciudad, sería un túnel de 100 kilómetros bajo tierra que básicamente estaría circundando el 80-85% de la ciudad. No llegamos hasta Santa Elena, ¿cierto? Pero de todas formas es una muy buena parte de la ciudad. 80, no hice el cálculo exactamente del área, pero bueno, es una muy buena cantidad de la ciudad. Y si, por ejemplo, el CERN lo identificamos con el Museo del Castillo, si el CERN lo identificamos con el Museo del Castillo, el experimento CMS estaría en toda la Universidad de Antioquia. Entonces, el desplazamiento que uno tendría que hacer, pues sería altamente no trivial. Ese túnel luce como este, donde lo que pueden ver ahí precisamente en azul es el gran parte, digamos, del túnel tiene estos imanes, donde es uno de los imanes que lo que están haciendo es conteniendo esos haces de protones, esos protones que estamos acelerando y finalmente colisionando en experimentos como el CMS y como ATLAS. Y para no extenderme más, pues aquí les dejo una imagen de lo que vamos a ver hoy, en particular, en vivo y en directo. Entonces, este es el experimento CMS, una foto bastante bonita, que me gusta bastante. Y bueno, para, como les digo, no extenderme más, les doy paso a los que están allá en local. Yo los dejo, vamos a iniciar. Yo voy a empezar el recorrido para hacer la parte de la caverna. Entonces, yo me desconecto desde acá. Quizás podemos tomar un segundito para primero decirle a Mallory, que preguntó que si podemos ver las preguntas, en el question and answer. Vemos las preguntas. Y quizás la primera pregunta es, bueno, ¿cómo está la temperatura? Yo pienso que es un día bonito hoy. No sé cuánto está. Sí, cuánto estará haciendo. Porque aquí estamos en verano. Entonces, la temperatura aquí arriba, porque nosotros en realidad no estamos abajo. El experimento está más o menos a 100 metros bajo tierra. Aquí estamos en la superficie, en el control room del CMS. 22 grados centígrados en este momento. Súper bien. Pero ya no sé ¿a cuánto podría estar? ¿Cuáles son las temperaturas del CMS? En la caverna realmente se mantiene a temperatura ambiente. Dicho eso, cuando uno hace la visita, las temperaturas, digamos, temperatura ambiente. pero hay partes del detector que están a temperaturas bien extremas, bien diferentes. Y eso es una de las cosas que yo encuentro bien interesante y una de las diferencias entre CMS y Atlas. El detector de CMS, cuando uno lo atraviesa radialmente, el cambio en temperaturas es bien drástico. y todo queda bien, bien cerca de una parte del detector de las otras. Y eso es una de las consideraciones que, como digo, yo encuentro interesantes. Aquí estamos viendo entonces a Johnny bajando, bueno, está entrando. No sé si Johnny tiene audio para hablar, creo que no. Él tiene, pero está en... Ah, ok. Ahora sí. Aquí voy a entrar al sistema de identificación. ¿Me están escuchando, Lilia? Sí, te estamos escuchando súper bien. Este es un sistema de identificación por Iris. El objetivo es garantizar que las personas que entran acá tienen todos los permisos y los protocolos necesarios para poder bajar a la caverna. Yo les recuerdo con un comentario que hizo Andrés. Cuando decimos temperatura ambiente, hablamos típicamente en la convención internacional de unos veintipico grados. ¿Listo? No es el ambiente de allá, porque allá hay verano e invierno, entonces en invierno puedes hacer temperaturas incluso negativas, pero bueno, entonces es veintipico grados la caverna hasta todo el tiempo. Sí, como dirían room temperature en inglés. Exacto. En este momento estamos en el elevador principal, ahí pueden ver en la pantalla que estaba a menos noventa y siete metros, que es el piso menos tres. Este elevador solo tiene tres pisos, menos uno, menos dos y menos tres y vamos a ingresar. Una vez ingresemos los voy a perder por un momentico, entonces van a quedarse ahí con nuestros otros dos invitados. ¿Listo? Listo, entonces ahí estás llamando el ascensor. Sí, ya viene subiendo, miren la velocidad del ascensor en este momento, en este momento está a menos treinta metros y está originalmente a casi cien metros de profundidad. Yo diría que se tarda como unos noventa segundos en atravesar esos noventa y siete metros, algo así, quizás, minutos y medio, dos minutos. Un dato curioso a mencionar es que el ascensor es también el sistema de evacuación de la caverna, el sistema de evacuación principal. Entonces, en este caso, es curioso que a uno siempre le dicen no tomes el ascensor y evacúa por las escaleras. En CMS hacemos lo contrario, evacuamos por el ascensor y nunca tomamos las escaleras. Sí, o sea, me imagino que sería imposible pues coger escaleras para arriba a cien metros. Es difícil, pero sí hay escaleras, pero por razones de seguridad pues se usa el elevador. Creo que lo perdimos. Hay una pregunta de por qué se muestra el número de la profundidad, digamos, y yo creo que no hay ninguna razón que sea otra cosa de curiosidad. No sé, no sé si hay, Sultan, do you know if the depth marker or the display is for any reason other than just for fun? That's rather calculated. It's not a measure. Right, but there's not an important reason for it as far as I know. If you want to go on minus three, then you don't care if it's minus 97. Yeah. Bueno, estamos de vuelta. Estamos en este momento en el menos dos. Vamos a abrir una de las puertas y esto que vamos a creer aquí a continuación es una de las, digamos, de las aberturas principales o de los de los tubos principales que conducen a la superficie y eso que ven ustedes ahí al fondo detrás de la malla verde es básicamente las escaleras y ya se pueden imaginar por qué no es una buena ruta de evacuación y arriba no se alcanza a ver completamente pero arriba 100 metros arriba de este punto un poco menos porque estamos en menos dos tendremos la superficie y abajo tenemos menos tres donde vamos a pasar en un rato bien yo no sé si de pronto todos alcanzan a ver pero las escaleras están enmayadas cierto entonces una de las principales circunstancias es que nadie debe subir por las escaleras porque si hay alguien que de pronto se desmayo se canse en las escaleras es muy difícil rescatarlo una cosa que yo quiero mencionar acá es que en CMS nos tomamos muy en serio la seguridad entonces van a ver a todos los costados sistemas de emergencia que permiten en caso de alguna contingencia fuego u otras contingencias poder solicitar el apoyo de la brigada de incendios o de otro tipo de emergencias esto que estamos cruzando en este momento es conocido como la caverna de servicio donde tenemos conectados todos los cables y justo del costado detrás de ese muro que están viendo en este momento está la caverna experimental que es la que vamos a conocer a continuación en este momento no quiero interrumpir pero para también mencionar que los sistemas que mencionaste de seguridad claro hay muchos para pues proteger la vida humana y proteger todo lo que tenga que ver con seguridad pero también hay sistemas relacionados a la seguridad del detector todos estos sistemas a veces tienen tienen high voltage o tienen temperaturas que hay que controlar y en el caso de que se pierda por ejemplo el servicio eléctrico digamos pues hay que mantener un estado seguro para las diferentes partes del detector también muchos de estos sistemas también se encargan de eso allá al fondo vemos por ejemplo para complementar lo que dice Andrés tenemos unas botellas que contienen uno de los líquidos que en caso de incendio se van a aspersar por el para evitar que se propague el fuego dentro de la caverna de servicio esos tubos están están interiormente conectados algunos de los racks y permiten digamos tener una respuesta temprana en caso de incendio aquí estamos caminando uno de los racks que yo conozco bien que es en el que yo trabajo particularmente aquí tenemos estamos acá atrás they change they change this a bit aquí tenemos el rack de pixel y eso son creo que mayormente fibra óptica que esos 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 módulos azules que dice pixel son como FPGAs no sé si conocen es como bueno quizás José tú que sabes un poco de FPGAs quizás puedes decir algo no sé si quieres sí pues en términos generales digamos todo lo que están viendo en este momento es el sistema de adquisición de datos entonces como pues digamos para explicarlo así de forma muy general para nuestro público que es mayoritariamente no experto en estos asuntos pues los datos que se generan en el CMS todo se convierte en unos y ceros informáticos y pues digamos todo este sistema que estaban mostrando inicialmente era precisamente para llevar digamos esos unos y ceros de los sistemas en el CMS hasta los computadores que ya están en la superficie donde guardamos los datos y después los analizamos exacto acá Noemi les está mostrando también un sistema típico de alto voltaje ustedes pueden ver que este tipo de conector es característico de estos sistemas para proteger también un sensor que está bien aislado para proteger de las personas que puedan accidentalmente tocarlo y lo que decía José acerca de y Andrés acerca del backend es que la cantidad de datos que se producen en todos los subdetectores es tan alta que necesitan sistemas diseñados y dedicados para la adquisición de esos datos Andrés mencionó una palabra clave y es FPGAs las FPGAs que significan File Program Get Arise básicamente son una herramienta tecnológica que permite programar para estructuras completamente customizadas de adquisición de datos en el sentido en que podemos crear nuestra propia electrónica de tal manera que adquirimos en paralelo la mayoría de esos datos que producen los subdetectores en particular en GEMS que es en la estructura en la que yo en el subdetector que yo trabajo tenemos un tipo de backend conocido como la CTP7 que básicamente es una FPGA de alto desempeño diseñada en la Universidad de Wisconsin en Estados Unidos y que nosotros la programamos de acuerdo a nuestros requerimientos técnicos y otros subdetectores como CSI también la usan algunos creo que vale la pena mencionar que algunos de los sistemas que también están en esta habitación que le decimos el Service Cavern o le decimos el Counting Room también hay sistemas aquí y como parte del sistema de adquisición de datos lo que le decimos el Trigger no sé tú tienes que saber un poco de Trigger pero para quizá si quieres describir un poco de por qué tenemos este sistema bueno es que nosotros aquí estamos teniendo en el LHC son aproximadamente colisiones cada 25 nanosegundos o sea eso se traduce en 400.000 colisiones colisiones cada 25 nanosegundos o sea como ponemos eso en son muchísimas el caso es que tenemos cada vez que hay una colisión y almacenamos la data de esa colisión es como el tamaño de una foto casi unos pocos megabytes algo así y imagínate cada 25 nanosegundos una foto entonces como si hiciéramos un experimento cada 25 nanosegundos entonces va un protón por un lado y un protón por el otro lado y ellos colisionan en el interior del CMS o en el Atlas y entonces nosotros tenemos ahí un montón de colisiones que pasan supremamente rápido y obviamente no podemos guardarlas todas todas las colisiones pues no nos interesan y entonces este sistema de trigger lo que nos ayuda es a intentar tener ciertas selecciones de eventos que nos interesen por ejemplo cuando un muon está súper bien definido con un buen momentum entonces listo trigger este evento está bueno pero no todos los eventos son interesantes entonces necesitamos diferentes tipos de trigger hay trigger en hardware hay al nivel pues de ahí del hardware hay después otro trigger en software y después cuando estamos haciendo pues el análisis de datos pues tenemos otras selecciones más allá para tener al final pues hay sí los eventos que nos interesan para hacernos en la física que queremos acá noemi les está mostrando el sniffer un sistema completo de detección de gases producto de combustión dentro de la caverna entonces una una un sistema más para garantizar la seguridad dentro de la caverna aquí estamos transitando ¿cómo lo llamarías vos ese sistema en paisa? el sniffer el oledor el olfateador el usmeador entonces aquí tenemos por ejemplo esto es un gabinete un gabinete de seguridad y esto es una de las cosas que a mí más me llamó la atención cuando entré por primera vez a la caverna y es ver este maniquí este sujeto con esta cosa que se conoce como la máscara de autorrescate debido a que estamos en una instalación subterránea las personas que tienen acceso a determinadas áreas deben portar una de estas cajitas metálicas que contiene la máscara de autorrescate hay que tomar un curso de entrenamiento y esta máscara de autorrescate te garantiza un tiempo de oxígeno estás reciclando el CO2 que exhalas y lo convierte en oxígeno para garantizar que puedes llegar a la ruta de evacuación el sistema que vemos así que pena con vos no sé que ibas a hacer pero antes de que se vayan para dentro de pronto nos pueden mostrar desde afuerita el cuarto de gases que siempre me pareció muy bonito de gas rum y mientras mientras van para el cuarto de gases podemos responder algunas preguntas ese está ahí ya justo míralo ahí ya lo haría si es que está abierto pues así este es el cuarto de gases como José lo mencionó yo no entro aquí muy frecuentemente esto es un área restringida y aquí es donde se hacen todas las mezclas de los gases que utilizan los detectores obviamente gaseosos y aquí se mezclan y se consiguen las proporciones las mezclas que se desean para cada detector y sincronizarlo con la ganancia que se requiere no sé si querés hacer un comentario José o alguno de los muchachos al respecto pues yo lo principal es que quiero que vean todos los digamos todos los diferentes piezas y todavía no hemos entrado al experimento esta es la caverna de servicio todavía estamos aquí y miren no más para la parte de gases todo lo que hay que tener estos sistemas son súper interesantes y súper especializados entonces miren todo lo que hay que tener para poder llevar gases esos específicamente son los que trabaja Johnny en los que trabajamos desde la universidad de antioquia el G11 y el G21 y posteriormente el emisiro pero eso es como parte como dato curioso es que no hay ningún contenedor de gas todos los contenedores están afuera en la superficie y llegan a este cuarto a través de tuberías entonces esto que ven aquí rojo esta puerta que ven acá es una puerta que nos comunicaría potencialmente con el túnel del LHC esta puerta tiene acceso restringido y solamente debe usarse en condiciones muy particulares entre ellas cuando está bloqueado el ascensor de evacuación por el que descendimos pero en general esta puerta no debe ser abierta esto es estamos transitando entre la pasarela que comunica la caverna de servicio con la caverna de experimental una cosa bien perdón por interrumpir pero algo que me encanta mostrar a mí cuando paso por ahí es que una de las fotos si vas casi al principio es el el cilindro que contiene hidrógeno y es la primera fase de pues de dónde provienen los protones que usamos para las colisiones esto es lo que está hablando Andrés todos la pueden ver y lo más bacano Andrés es que cuánto tiempo nos dura esa botella cuántas botellas de esas necesitamos para hacer colisiones bueno es un buen ejercicio si tienes tienes que buscar el número de abogadro para determinar cuántos protones hay ahí y puedes hacer un cálculo de cuántos protones hay dentro de la máquina de la LHC es un buen ejercicio pero una nota bien bien rápida es que esta foto es de lo que le decimos el LINAC 2 que significa Linear Accelerator y es la primera fase de aceleración pero ahora mientras hablamos nos estamos preparando para el periodo que le decimos el Run 3 donde vamos a empezar las colisiones de nuevo aproximadamente en marzo del año que viene pero este LINAC 2 se ha reemplazado con una facilidad completamente nueva en este periodo de mantenimiento y de upgrades así que hay una facilidad nueva que está supliendo esa primera fase de aceleración de los protones aquí para complementar un poco lo que está contándoles Andrés pueden ver esta ilustración en la que se ven todos los anillos de aceleración por el que tienen que pasar nuestras partículas cargadas antes de ingresar al LHC entonces el anillo grande corresponde al LHC y tenemos los dos más importantes serían el SPS el superprotón synchrotron y el protón synchrotron donde se aceleran progresivamente para ganar la velocidad y la energía que necesitamos para que puedan circular puedan estar en el LHC hay mucha historia detrás de esos aceleradores en su tiempo eran los aceleradores más impresionantes de su época y bueno se hicieron estudios y descubrimientos bien importantes pero ahora son parte de como la cadena de servicios de aceleración para el LHC antes de entrar también para responder algunas preguntas que ya han ido llegando si tenemos preguntas entonces queremos saber cuántas personas pueden estar al mismo tiempo en la zona menos dos y menos tres alguien sabe ese número no sé Andrés tú sabes ese número estamos preguntando estoy preguntando a la Soltan Soltan there's a question about how many people can work simultaneously in the service I think it's 18 18 18 18 or 80 80 80 80 no 80 and another 50 in the cavern 50 50 50 50 dentro de la caverna experimental que estamos a punto de mostrarles y 80 en las cavernas de servicio y también queremos saber cuál es el consumo normal de energía cuando pues cuando estamos en RANS cuando el LHC está funcionando perdón esta es cuánta energía pues es difícil saber para CMS específicamente pero yo he escuchado y esta es otra pregunta que Soltan sabe mejor el consumo de energía de CERN como el laboratorio completo es comparable y quizás un poco mayor a la ciudad de Ginebra pero lo podemos preguntar a Soltan de Ginebra de Ginebra de Ginebra de Ginebra Si todo está funcionando, el acelerador y los detectores son 170, 190 megawatts, casi 200 megawatts. Y esto es comparable a la ciudad de Ginebra. O sea, impresionante. Y en realidad por eso es que finalmente nosotros el LHC no funciona en invierno. Bueno, pues porque mucha de la energía que se utiliza, pues el consumo de energía es mucho más grande en invierno para poder calentar las casas. ¿Tenemos más preguntas? Estoy como eliminando las que ya comentamos. Ah, listo. Bueno, ¿cómo sabemos cuáles colisiones son importantes o no? No, es que nosotros aquí tenemos no solo un protón y un protón, sino que son montones de protones para poder maximizar que el área en que ellos realmente entren en contacto, la cross section, pues sea mayor. Entonces, muchas veces simplemente no son como colisiones elásticas, sino que ellos simplemente hacen como así o realmente no hay colisión como tal directa y no producen partículas del decaimiento. O las que producen, pues son de muy bajo momento o no tienen como la física en la cual nosotros estamos interesados en donde en donde las partículas están bien definidas, donde tenemos unos estados finales que nos dan información como importante. No sé si un electrón bien definido, bien calibrado, bien identificado para poder saber que si fue un electrón, por ejemplo, o un buón o bueno, las diferentes partículas. Para si puedo añadir un poquito más. Nosotros tenemos como digamos un menú y podemos decir que nos interesa cierta proporción de ciertos tipos de eventos, como le decimos, pero algo que tú mencionaste anteriormente es que a veces si nosotros encontramos un buón o lo que parece ser un buón, pues eso es una señal de que hubo una buena colisión. Porque te puedes imaginar que dentro de los protones no hay muones para nosotros producir un muón significa que esa condición fue violenta, digamos. Y así es que eso es una de las de las formas que podemos seleccionar los eventos. Aquí nos habíamos olvidado de una pregunta, de pronto la última antes de que Johnny entre para no dejarlos ahí. ¿Cómo es vivir la experiencia de investigar en búsqueda de objetivos comunes por caminos distintos bajo un modelo competitivo como lo hace Atlas y CMS? Y aquí hay algo muy interesante y es que se menciona un modelo competitivo. Y en realidad aquí lo que estamos son en colaboraciones gigantescas. Este mes hacia Atlas somos más o menos 3.000 personas y todas estamos colaborando, como es una colaboración, cada parte, en lo que cada uno está involucrado es una parte muy importante y transversal para los resultados finales. Yo en Atlas, por ejemplo, trabajo en la calibración de un objeto muy particular, que son los jets, esas duchas de partículas. Y si esos jets no tienen la energía, el momentum, la masa bien calibrada, bien bonita, bien reconstruida, pues entonces nuestros resultados físicos finalmente van a ser menos sensibles, van a carecer de, no sé, no van a ser tan reliable, tan confiables. Entonces, sí. Entonces, cada una de estas partes es muy importante. Entonces, no es como una competencia, sino que realmente la parte de cada uno es supremamente trascendental, aunque seamos 3.000 personas. Y esto, pues, no sé, me parece algo supremamente interesante que yo antes, pues, no había vivido, pues, antes de ir. Yo creo que es importante enfatizar lo que estás diciendo, que la colaboración es inmensa. Y, o sea, hay una gran cantidad de personas haciendo mucho trabajo, pero generalmente el trabajo que yo hago, por ejemplo, es una parte del todo. O sea, no hay nadie aquí que trabaje en todo. Es imposible, es demasiado trabajo. Sí. Que eso es una de las cosas bien interesantes de esta colaboración, es que uno depende del trabajo y los resultados de otras personas. Sí. Pero hay muchísimo. Esa pregunta nosotros podemos hablar. Sí, sí, sí. Podemos hablar muchísimo que a pesar de John y el está que se entra al detector. Entonces. Nosotros estamos aquí esperándolos, pero en este momento estamos ya en la puerta de entrada a la caverna experimental. Acá arriba tenemos el sensor, una señal que nos advierte que hay o no campo magnético en el que está prendido o no el campo magnético. Y esto hacemos el stop aquí para mostrarles eso, porque una de las condiciones para ingresar a la caverna experimental es que las personas que tengan implantes o que tengan marcapasos son personas que tienen acceso restringido a la caverna experimental, debido a que esos dispositivos pueden tener interacciones si el campo magnético del detector está encendido. Entonces vamos a ingresar para no darles más espera y acabar con esa, con la intriga que estamos generando. Entonces otra vez tenemos el scan de retina. Amanda de 7 años pregunta mientras hacen el scan de retina, ¿cómo hacen para que choquen las partículas y que las hace chocar? ¿Cómo hacen para que choquen las partículas? Bueno, es que el LHC tiene estos sublimanes, este tubo azul que ustedes vieron ahorita, que hace que las partículas no solo se aceleren, sino que las enfoca los protones y que las gire. O sea, tiene varias finalidades, pero entonces las enfoca, entonces lo que intentamos es en los puntos del CMS y de ATLAS y también de los otros detectores, como son el LHCB y en ALIS, que las partículas, que estos protones, que estos ases, se empiecen a colimar y intenten estar lo más cerca posible a partir de campos electromagnéticos. ¿Sabes cómo cuán ancho es el AS cuando se va? Bueno, yo por acá, mientras tanto. Ancho de un cabello. ¿Ah, sí? Por acá estamos ingresando entonces a uno de los balcones, uno de mis lugares preferidos del planeta, y les voy a compartir esta panorámica espectacular que ustedes pueden ver en este momento. Y a mí me gusta siempre llamar este, o de pronto invocar un poco la historia de Disney de La Bella y la Bestia, porque al mismo tiempo, miren este aparato tan gigantesco, y al mismo tiempo es La Bella porque cada uno, cada centímetro cuadrado de este experimento, cada milímetro cuadrado, es el esfuerzo, como lo mencionaba Andrés hace un ratito, de una colaboración gigantesca. Entonces, imagínense ustedes, 100 personas trabajando en cada uno de los detectores, en cada uno de los alambres, en cada uno de las fibras ópticas que ustedes ven allí. Entonces, para que se hagan una idea, una cosa que todavía no hemos mencionado es las dimensiones. Esto que ustedes están viendo acá es una estructura cilíndrica que tiene aproximadamente 15 metros de diámetro, de ancho y de alto, y que tiene aproximadamente 25 de largo. Entonces, ahí están viendo el experimento en un momento muy particular. En este instante, esta vista no es una vista privilegiada, porque no está para nosotros en esta disposición siempre, sino que en este momento podemos ver cómo la nariz, la parte que está en esta zona, acá, podemos ver la nariz, básicamente, toda esta parte de acá atrás, nosotros la conocemos como ENCAP, que es básicamente la tapa del cilindro, y esta parte que ustedes ven acá, va a ingresar en aquel orificio que está allá, para formar un cilindro compacto. Cada una de estas capas contiene un montón de subdetectores de los que tendremos la oportunidad de ir mencionando. Pero, también es un momento muy especial, porque ese tubo que ustedes ven ahí, el beam pipe, básicamente se instala en las últimas etapas del, en este caso, del long stop 2, y se instala así, porque es una de las piezas más delicadas. Andrés me dirá, me corregirá y soltan, pero tengo entendido que cuesta solamente el pipe, cuesta como 3 millones de euros. ¿Es eso cierto, Andrés? Sí, me parece, soltan, do you remember the cost of the beam pipe? Three million or so? The central part, which is not seen on the picture. So, the central part... Perdón. De qué tan dramático podría ser romper ese tubito, ¿cierto? ¿Qué hace ese tubito tan especial? Pues, primero, que por ahí vienen las partículas cargadas de las que estaban hablando los muchachos, que aceleramos, pero también es un tubo, un pipe, que tiene que, primero, ser no magnético. Entonces, esta versión del pipe está hecha de aluminio, una aleación de aluminio. Y, segundo, que tiene que ser capaz de albergar en su interior un sistema de ultra baja presión o ultra alto vacío, que es del orden de 10 a la menos 11 milibares. Entonces, esto me da como la oportunidad de contarles que el CERN también tiene el sistema de vacío más grande del planeta, porque tiene alrededor de 100 kilómetros de tubería en las que aproximadamente 50 de esa tubería están a una presión o a un vacío del orden de 10 a la menos 6. Pero los otros 54 kilómetros, que corresponden a los 54 kilómetros de recorrer dos veces el anillo de 27 kilómetros, porque tenemos dos tubos que llevan las partículas cargadas en direcciones diferentes, entonces, esos 54 kilómetros logran todavía un vacío mucho más alto, del orden de 10 a la menos 11. Entonces, en total, la suma de esos dos sistemas de vacío hacen que tengamos el sistema de vacío más grande del planeta. Entonces, ese tubito que ustedes ven ahí tiene otra característica fundamental, es que debe ser capaz de mantener su estructura mecánica al mismo tiempo que sus características eléctricas en unas presiones del orden de 10 a la menos 11. Además, todo el sistema de vacío tiene el orden de 1700 sensores de vacío, para que se hagan una idea de qué tan grande es esto. No sé si quieran hacer algún comentario, muchachos, o arrancamos a hablarles del magneto. No, pues solo decirles algo muy interesante, muy bonito, y es que en estos detectores, ya sea como el ATLAS y el CMS, son supremamente simétricos, y tienen esta estructura de capas, en donde cada una de estas capas, pues tiene diferentes finalidades de detección para diferentes tipos de partículas, y también así funciona en el ATLAS, que tienen esta estructura de cilindro, pero este sería un corte transversal, en donde ustedes ven cómo todo es súper simétrico con respecto al centro, y hay diferentes subdetectores, que bueno, que ahorita me imagino que Johnny nos va a contar cómo funcionan. Qué pena, qué pena, Dili, es que Mallory está pidiendo que si te puedes poner ahí delante de la cámara para que la gente vea el tamaño de una cosa con respecto a vos. Ah, en unos momentos pueden bajar, pero ellos se van a ir moviendo. En un ratito vamos a bajar, yo creo que al piso menos tres, y ahí se puede dimensionar un poquito más como el tamaño de la estructura. Pero bien rápido, para añadir a lo que decía Dili, nosotros le llamamos a CMS como una cebolla cilíndrica, en ese aspecto que tiene muchas capas, una dentro de otra. Sí, y es súper compacto, porque por ejemplo, comparado con ATLAS, pues ATLAS es gigantesco, y CMS es ultra compacto, pues porque el campo magnético de CMS es súper poderoso, entonces logra, de pronto, ahorita más tarde podemos hablar de eso, de que las partículas cargadas, pues entonces tienen trayectorias que se curvan, y que esta curvatura de las trayectorias, pues depende de cuánto momentum, cuánta velocidad y energía lleven. Entonces el CMS puede ser así de compacto, pues porque tiene un campo magnético súper poderoso, en donde las partículas se van a curvar un montón, mientras que atrás, pues entonces la curvatura es un poquito, el campo magnético no es tan poderoso, entonces las partículas se curvan menos, entonces tiene que ser más grande, para poderle mirar a gran escala, pues cómo sería su curvatura, y al final hallarle en todo ese momento. Entonces, por ejemplo, este aquí, este CMS que ustedes ven, pesa 12.500 toneladas. O sea. Ese es el peso del Iron Yoke, pero en total creo que son 14.000. Uy, qué fuerte. O sea, es pesadísimo. 14.000 toneladas. 14.000 toneladas metidas en cuántos, 21 metros de largo por 15 de ancho. Aproximadamente. Pero una forma de verlo, más o menos crudamente, CMS pesa más o menos el doble de Atlas. Sí, el Atlas pesa 7.000 toneladas. Y Atlas pesa aproximadamente casi casi lo mismo que la Torre de Eiffel. Así que Atlas pesa, tú sabes, casi igual de pesado que la Torre de Eiffel, CMS es el doble de pesado. Y ese factor de dos también lo podemos ver en el campo magnético. Atlas tiene un campo magnético de aproximadamente dos Tesla. En CMS llegamos casi a cuatro Tesla. Casi. Casi, casi. Y casi, no estoy completamente seguro, pero en términos del volumen que ocupa, yo creo que Atlas es por lo menos el doble de alto. No sé si podemos decir que el doble de alto. A ver, tenemos 46 metros de largo y 25 de diámetro en Atlas. O sea, sí es, bien grande. Aproximadamente, Atlas puede decir que es dos veces más grande. CMS, a pesar de ser dos veces más pequeño, es el doble de pesado. Y miren qué bonito. Aquí es donde vemos esa estructura de cebucha que estábamos hablando. Y ahí, bueno, relacionado con lo que decía Mallory, podemos ver más o menos la dimensión de una persona que está ahí en negrito. Ya enseguida vamos a bajar también para que vean eso. Pero entonces, aprovechando que ustedes han mencionado esto de por qué compacto. Entonces, CMS, Compact, Moon, Soleno. Y entonces, hablemos de las tres cosas. Ya ustedes contaron que es compacto. Mucha gente dirá, pero ¿cómo que compacto? Y esa cosa tan grandota. ¿Cómo que 14 mil toneladas por 25 de largo y 15 de alto es compacto? Como lo mencionaron ellos, es compacto en comparación con Atlas, que tiene casi el doble de las dimensiones. Y que, en este caso particular, yo quiero hacer énfasis en el solenoide. Compact, Moon, Solenoide. Entonces, ese solenoide, básicamente, es este anillo que tenemos acá, ¿cierto? Básicamente, esta parte que está acá, consiste en un arreglo de sistemas o de cables superconductores. Y tienen que ser superconductores por dos razones. Porque primero, necesitamos lograr que a través de él pasen corrientes muy altas. Si esos cables tuvieran resistencia, generarían un calor, una disipación térmica, generarían unas altas temperaturas que no podríamos refrigerar fácilmente. Y segundo, por el consumo eléctrico. Porque parte de la energía que estamos invirtiendo, va a ser gastada en calentar el man, en disipación térmica. Entonces, gracias a los avances tecnológicos en términos de superconductores, podemos construir sistemas como este. Podemos, como lo mencionó Andrés, tener del orden de cuatro teslas. Y, si mal no recuerdo, la corriente que circula puede llegar a picos de 12 mil amperios. Entonces, eso les da una idea de por qué este es uno de los imanes más grandes del planeta. Y segundo, un dato curioso, como el que Andrés acaba de mencionar acerca de la Torre Eiffel, es que si usáramos la energía, porque al final un electroimán como estos es una bobina. Las bobinas almacenan energía en cierto sentido. Si usáramos la energía almacenada en la bobina para fundir oro, entonces podríamos fundir 100 toneladas de oro. Entonces, para que tengan una idea de qué tan grande es la energía que almacenamos. Noemí y yo nos vamos a mover al piso menos tres, para que puedan tener una idea del detector desde abajo, y puedan ver un poquito la escala por la que están preguntando en el grupo. ¿Vamos a ir primero arriba? Ok, si quieres podemos contestar algunas preguntas en lo que se va moviendo. Igual, también quería, por ejemplo, esos cuatro Tesla, ¿qué significa eso? Una mancha solar es de 0.15 Tesla más o menos. O sea, es un campo magnético brutal. Sí, creo que el número comparado al campo magnético de la Tierra, cuatro Tesla serían como 200.000 veces el campo magnético de la Tierra. Y el experimento que uno hace siempre cuando lleva personas allá, ¿cierto? Es justo antecitos de entrar, donde estaba Johnny, donde hizo el segundo scan de iris, uno lleva una cadena de clips, ¿cierto? De clips metálicos, y si el experimento está funcionando, uno ve cómo la cadena es atraída, incluyendo el... O sea, por ese campo magnético, incluyendo los cuatro metros de hormigón que hay separando la caverna experimental de la caverna de servicio. Por aquí me hicieron una anotación por el interno que me gustaría compartir con todos. Alguien me dijo, entre los organizadores a nivel local, que parecía como que estuvieran viendo una máquina del tiempo, ¿cierto? De esas, de las películas. Y yo le dije que inclusive podía pensarse literalmente, ¿cierto? Porque en el centro del experimento, donde se hacen las colisiones, se reproducen momentos muy cercanos a los del Big Bang. Entonces, en ese puntico, podríamos estar hablando como de universos muy primigenios, como de condiciones del universo muy, muy, muy cerca del Big Bang. Entonces, podría pensarse inclusive, casi que literalmente, como una máquina del tiempo. Entonces, aprovecho ahí, interrumpo un poquito a José para mostrarles la simetría de las que les hablaba Dilia anteriormente. Entonces, ahora estamos en el lado que nosotros llamamos el ENCAP positivo, o el lado, pues, sector positivo. Estábamos anteriormente en el negativo. Y ustedes pueden ver básicamente el reflejo de lo que estábamos viendo allá. Entonces, una de las características de esto es que estamos evidentemente ante un sistema simétrico. Y en un momentico, entonces, ya vamos a bajar. Pero antes de bajar, les quiero aprovechar que estamos a este nivel para hablarles de algunos de los detectores. Entonces, por ejemplo, la parte donde, aquí, en el centro, alrededor del pipe, tenemos el detector conocido como Pixel. En la parte más externa, tenemos afuera del electroimano, del solenoide, ustedes pueden apreciar unas láminas rojas. Esas láminas rojas no son láminas, son piezas sólidas de acero. Y esas piezas sólidas de acero, lo que pesan casi 12.500 toneladas. Y la mayoría del peso del CMS corresponde a esos bloques de acero. Y eso pertenece al sistema de calorímetro. En la nariz, acá donde estamos. Entonces, en particular, nosotros, yo trabajo en las láminas, en las detectores GEM, gas electro-multiplier, que están instalados en esta área de la nariz, de tal manera que son uno de los dispositivos detectores de mudones, que una vez esté esta nariz en el punto final, acá, entonces van a estar cerca del punto de interacción, no tan cerca como Pixel, pero cerca, perteneciendo a uno de los N-Cars. No sé si los muchachos quieran empezar a que conversemos un poquito, armar como una discusión de los subdetectores. San Andrés, ¿qué pensabas? Bueno, bien rápido, podemos, ya que mencionaste uno de los sistemas de mudones, en CMS, como ya mencionamos, la M de CMS es por el mudón, y el detector de CMS tiene, bueno, enfatiza mucho los mudones. Y hay, los GEMs es un sistema nuevo de detección de mudones, pero existen tres otros sistemas, y entonces son todos, todos estos son detectores gaseosos, pero tenemos los CSCs, Cathode Strip Chambers, tenemos los RPCs, Resistive Plate Chambers, y los DT, que son los Drift Tubes. Y todos estos sistemas en combinación tienen diferentes características, pero conjuntamente, pues, forman el sistema de mudón para CMS. Sí. Aquí me tienen paradito para que vean la escala. Ay, súper. Yo soy chiquito, yo mido como 1.50, mentira, no, como 1.70, pero pueden ver la dimensión ahí más o menos para que tengan un punto de comparación. Andrés, entonces nos contabas de las cámaras de mudones. Sí, les vamos a mostrar aquí un esquemita de la sección transversal del detector CMS para que ustedes más o menos vean cómo se relacionan los objetos que detectamos, las diferentes partículas con respecto a los subdetectores. Un segundito. Esta es una imagen que nosotros le decimos en Slice. Es una vista radial de una parte del detector. A ver si aparece ahora. Entonces, mencionamos el sistema de mudón que queda más hacia la derecha. Y si nos movemos hacia la izquierda, vamos hacia el centro del detector. Entonces, si lo pueden ver de esta forma, los protones viajarían y harían la colisión hacia ahí, en la izquierda de la imagen. O sea, que viajarían a través de la página, diría, los protones. Cuando ocurren estas colisiones, pueden ver que los productos de esa colisión atraviesan diferentes partes del detector y dependiendo del tipo de producto de la colisión, llegan a ciertas partes del detector o no. No sé si quieres añadir algo. Sí, les quería contar que esto es súper interesante porque miren que era más o menos lo que les estaba contando ahorita, que las partículas cargadas se curvan con respecto al campo electromagnético. Entonces, en el caso del CEMES, pues los mugones hacen este bailadito así, una curva para un lado y para el otro debido a que tienen un campo magnético solenoidal. Mientras que el de ATLAS es toroidal, entonces las partículas no nos hacen doble curva, que sí es el caso aquí para los mugones y que en la parte más interna pues tenemos el tracker, también es el caso de ATLAS, en la parte interior tenemos el tracker en donde las partículas cargadas dejan trazas entonces así podemos medir por ejemplo su momentum y luego tenemos los calorímetros también en el ATLAS exactamente igual, primero el electromagnético después el ladrónico, en el electromagnético tenemos depósitos de electrones de fotones, los fotones como son neutros así como los neutrones, ladrones neutros pues no dejan trazas en el tracker porque tienen que ser cargados para que interactúen pero si podemos en el electromagnético ver fotones y electrones después en el ladrónico pues necesitamos materiales más densos para detectar a drones como son por ejemplo los neutrones o los piones cargados, los cargados se dejarían trazas y aquí es donde podemos detectar lo que decían los jets los jets la ducha la ducha que es lo que en lo que yo más o menos trabajo yo trabajo en jets que son estas duchas que ustedes ven aquí esta locura que está pasando en azul eso es un jet y luego entonces viene el solenoide superconductor y la parte de todos los subdetectores relacionados con los mones que son las cámaras de mones entonces esto se puede relacionar con una de las preguntas que nos dejaron que era detectar neutrinos bueno aquí ustedes ven un montón de partículas pero entonces como sería con los neutrinos los neutrinos son superinteresantes pues porque no están cargados entonces no tendrían trazas en el en el tracker así como los neutrones ni tampoco los fotones y también los neutrinos pues tienen algo muy curioso y es que nosotros no puede no se van a desintegrar o sea no van a haber productos de decadimiento del neutrino entonces no van a ser estas duchitas que si hacen por ejemplo un neutrón lo que va a pasar con los neutrinos es que finalmente pues como son neutros como son estables viajan simplemente a través del detector y no van a dejar ningún rastro entonces nosotros pues como somos inteligentes nos inventamos una cantidad que se llama la energía faltante y es que por conservación del momento en el plano transversal pues entonces nosotros sabemos que tiene que ser cero si un protón llega así y otro llega así y no hay nada en el plano transversal pues al final y al principio pues el momento tiene que ser cero se tiene que conservar y si hay un neutrino pues entonces hay algo que nos falta una partícula o en un momento como bueno y entonces aquí hay algún desbalance y entonces cuando vemos desbalances en los planos transversales en un evento es cuando decimos ah hay un neutrino y así también inclusive es como se detecta por ejemplo la nueva física por ejemplo la materia oscura la materia oscura tampoco deja ninguna traza si alguna cosa nos hace falta en el plano transversal hay un espaciecito ahí que para que no se nos conserve el momento lo necesitamos aquí una partícula bueno eso podría estar relacionado con la producción de materia oscura en el LHC listo ¿cómo vamos ahí con Johnny? ¿quiere decir algo más? o tenemos más preguntas no yo quería yo te iba a interrumpir o sea vos te autointerrumpiste justo antes de que yo te interrumpiera porque como yo tengo el privilegio de estar por acá abajo entonces yo les puedo mostrar como cositas curiosas una cosa que yo también me preguntaba era bueno y se supone que todo esto lo tenemos que mover todo este ENCAP tiene que ser desplazado para ser dispuesto en este punto entonces ¿cómo hacemos para mover esto? si ya Johnny nos dijo que eso pesa un montón entonces una de las cosas que usamos acá es este sistema en el que a través de un sistema hidráulico logramos levantar ligeramente el ENCAP y con un relativamente baja fuerza podemos desplazarlo pero la mayoría de la componente del peso está siendo absorbida por este sistema y un dato curioso es que en este momento tenemos campo magnético cero es decir no tenemos el imán prendido pero debido a que todo esto es acero este acero permanece o queda con un magnetismo remanente entonces se puede mostrar como esto básicamente todavía tiempo después de no haber prendido el imán todavía podemos y todavía tenemos un campo remanente en el detector entonces hagan ustedes más o menos cuentas o cálculos de cuánto necesitan de cuánto qué tan potente tiene que ser el campo magnético para lograr generar estos digamos estos remanentes en el sistema entonces una cosa curiosa y esto es solamente uno de los sistemas y miren que estamos lejos del 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 solenoide ahora imagínense qué pasaría si ponemos esto en otro de los puntos más cercanos al solenoide entonces es una cosa seria muchachos el campo magnético que tenemos acá es realmente importante entonces nosotros como también tenemos aquí tiempo limitado en la cadena vamos a empezar a ir subiendo y no sé si quieran ver algo en particular antes de que nos subamos algo en particular por el otro lado algo que no podamos ver en la visita algo bien exótico algo misterio escondido Andrés una partícula súper simétrica por ejemplo una partícula si tienes por ahí a la mano a ver entonces mientras nos hacen como tour por allá abajo de pronto podemos responder ah bueno dímelo esto es algo que no van a ver después porque claramente una vez la caverna esté cerrada no tenemos acceso a este tubo que se ve un poco más corto de lo que por la relación de aspecto debido a que es lo suficientemente ancho no parece que estuviéramos a 100 metros cierto como si estuviera ahí a unos cuantos 20 metros o 30 metros pero una vez el sistema CMS está cerrado entonces arriba tenemos que desplazar una lámina de concreto que va a mantener la caverna en un estado digamos sellado una curiosidad ya que estamos hablando de curiosidades otro sistema de seguridad esa cosa roja que ustedes ven acá arriba no sé si la puedo señalar con el dedo esta esta cosa roja es básicamente un sistema de aspersión de espuma en caso tal de que tengamos una chispa un incendio entonces la caverna está inmediatamente llenada con una espuma que en principio no debería dañar la electrónica pero sí podría contener porque básicamente extrae el oxígeno de la caverna y hace que no pueda haber combustión y no pueda propagarse el fuego hay una una pregunta en la en el Q&A sobre si este es el lugar más abajo más profundo digamos y en el caso de Siemens hay un nivel un poco más abajo pero no es accesible en este momento pero pueden ver que sí hay un nivel un poco más bajo pero serán unos 5 o 10 metros adicionales algo que yo encuentro interesante es que en el LHC lo hemos dicho que queda todo 100 metros bajo tierra y eso es aproximadamente cierto el túnel del LHC no queda en un plano completamente paralelo al suelo sino que está como de a un ángulo digamos y en el caso de Siemens pues sí estamos realmente casi casi exactamente 100 metros bajo tierra pero hay otros puntos en el túnel del LHC que son más profundos y unos menos profundos como las que quedan poco menos profundos a ver que han descubierto nuevas partículas gracias al CEMES súper buena pregunta sí me encanta esta pregunta una una bueno no sé si ustedes han escuchado hablar de la partícula del bosón de Higgs fue en el 2012 ¿cierto? junio del 2012 bueno el anuncio fue julio el 4 de julio 4 4 de julio del 2012 ambas colaboraciones atrás ICMS anunciaron una partícula que es consistente con el bosón de Higgs más o menos tendría las propiedades que esperamos el bosón de Higgs era esa pieza que le faltaba al modelo estándar para poder explicar la masa como dinámicamente las partículas fundamentales obtienen masa que así como ustedes lo escuchan pues es algo supremamente trascendental para nuestro conocimiento de la física de partículas y fue un gran hito histórico científico y una de las gran finalidades pues de todo este LHC a la CMS y ahora bueno y esto se conecta de pronto con otra pregunta que viene por aquí arriba si se sostiene el número de descubrimientos en el tiempo que lleva funcionando el CMS donde y en términos de conocimiento creen que estaremos en el 2030 es como preguntarle una bola de cristal lo siento si es complejo la pregunta bueno no sé esto ya depende también de la perspectiva de cada uno tenga como científico también está muy relacionado con las futuras operaciones del LHC ahorita venimos y nos estamos preparando para el RAM 3 en donde esperamos tener otro montón de luminosidad la luminosidad está relacionada con cuántos datos podemos obtener del experimento básicamente entonces aumentar la luminosidad significa aumentar la estadística el poder estadístico significa aumentar el poder de descubrimiento posiblemente pero también el poder de mirar detalles de hacer medidas más precisas y luego más adelante más o menos si pues por el 2030 vamos a tener la época de High Luminosity LHC en donde vamos a intentar entender y escudriñar súper bien el modelo estándar las propiedades del Higgs el potencial de Higgs de pronto súper simetría otro montón de teorías pues que están en estos momentos pues en el mercado y que aún tenemos por descubrir y que esperamos que entonces ahora con estas futuras operaciones del LHC pues podamos tener una mejor visión de nuestro mundo a nivel de partículas José David está alzando la mano para no interrumpirte es solamente un dato con respecto a las partículas descubiertas el Higgs es el más famoso cierto pero en el en la en el quark b en la física del quark b se han descubierto decenas de partículas nuevas algunas de ellas inclusive descubiertas exclusivamente por el CMS dadas las circunstancias que tenemos en el CMS y otras muchas también vistas en ATLAS y descubiertas por ejemplo ahí el patrón pues sí es el LHCB otro de los grandes experimentos pero digamos eso sería importante también que es una de las cosas que es más 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 llamativa digamos de estos experimentos y si yo puedo añadir un comentario bien corto adelante Johnny no pero una cosa muy cortica y para darte la palabra Andrés y es que mientras Billy ahí consulta la bola mágica aquí les muestro uno de los lo que nos decían ahorita uno de los sitios digamos escondidos en CMS que obviamente no se puede ver desde las visitas convencionales es este nivel que está por debajo del detector y básicamente se usa para el enrutamiento de los cables y cables tanto como de acero para el movimiento de los ENCA pero también los cables eléctricos y demás cableado del sistema Andrés en la visita virtual de hace dos años pudimos entrar hoy si no no pudimos pero hace dos años si se pudo yo tenía un comentario bien corto pero es con respecto al el trabajo que hacemos a la investigación que hacemos y la forma que me gusta pensarlo a mí es que realmente es exploración lo que nosotros hacemos es explorar y como es exploración es investigación no sabemos con completa certeza lo que vamos a encontrar o qué vamos a encontrar eso es lo que lo hace emocionante para mí y eso pues es algo creo que importante que pues lo que nosotros hacemos es estudiar y no sabemos lo que vamos a encontrar eso eso es parte de lo que lo hace emocionante Johnny pregunta a qué temperatura funcionan los superconductores esos superconductores en este en este caso particular el régimen superconductor de los materiales que usamos que básicamente son neodimio titanio si no estiman la la el porcentaje en peso es del 48% de titanio se empiezan a o logramos la la corriente operativa de superconducción del orden de menos 268 grados celsius alguno me corregirá ahí si me pelo por un poquito pero más o menos de ese orden y eso nosotros solemos decir que solamente un gradito centígrado por encima de lo que consideramos la temperatura del espacio exterior entonces es una temperatura bastante baja pero solamente en ese régimen de temperatura conseguimos el estado superconductor de los materiales que utilizamos conforme vamos mejorando digamos la ciencia de materiales disponible para este tipo de estructuras entonces también se espera que las temperaturas tengan que ser menos bajas o que a este mismo rango de temperatura logremos todavía mejores niveles de superconducción lo que significa en palabras más claras que con menos energía podemos tener más campo magnético porque al final de cuentas invertimos un montón de energía solamente intentando enfriar los cables por los que van a circular esas corrientes gigantescas que al final van a producir el campo magnético que queremos y que como Dilia les dijo anteriormente queremos ese campo magnético grandote para ser capaces de curvar tener unas curvas más pronunciadas la interacción de Lorenz de las partículas y que esa curva básicamente nos mientras más grande sea el campo magnético mejor nos permite diferenciar o clasificar esas partículas cargadas si puedo añadir algo bien rapidito es que estamos hablando estamos hablando de la tecnología de superconducción y como como estaba diciendo Johnny pues estamos constantemente haciendo mejoras en este tipo de investigación y esto quiere decir a veces ingeniería de materiales y creo que también vale la pena enfatizar que este tipo de investigación no solamente beneficia al tipo de experimento que nosotros hacemos que podemos hablar por ejemplo de que ese tipo de desarrollo se está planificando y se está poniendo en marcha para el high luminosity pero también tiene implicaciones en otros campos que ni siquiera en la física en el campo médico ese tipo de avances tecnológicos en lo que es la superconducción pueden tener implicaciones para el tipo de diseño que se hacen para cosas como MRIs o no sé si ustedes saben más detalles pero ese tipo de tecnología puede hacer este tipo de bueno puede tener implicaciones en tecnología médica que lo hacen más eficiente más costo efectiva etcétera aquí hay varias preguntas relacionadas como con el mantenimiento como como ver el CMS aquí no está el CMS cerrado o sea estamos en un momento de mantenimiento de upgrade estamos mejorando el detector bueno ustedes están mejorando pero nosotros entre nosotros y entonces no sé quién quiera contarnos cómo es que se mueve y cómo se hacen estos mantenimientos en el CMS ya Johnny me ensino un poco de cómo se mueven los como le decimos los slices con estos los pies anaranjados que él mostró pero no sé si Johnny quiere mencionar un poco más sobre los upgrades del High Luminosity o algo así o José también profundo que nos cuentes Andrés tú que eres experto en trabajas en Bril y que conoces esto por qué no nos cuentas por ejemplo cómo cómo se mide la luminosidad o sea cómo yo sé que vos sos experto en ese tema por qué no nos cuentas cómo se mide la luminosidad por ejemplo pues por cierto bueno iba a decir que bueno yo diría que luminosidad mencioné al principio que es como digamos la forma una medida de cuántas colisiones tenemos por cierta cantidad de tiempo pero otra forma de verlo es cuántas interacciones ocurren cada vez que se juntan estos 100 200 billones de protones y esa cantidad es sumamente importante conocerla y conocerla bien con mucho bueno con mucha certeza porque al final del día tenemos que tomar poder decir literalmente al final del día tienes que contar cuántas interacciones cuántas colisiones nosotros estimamos que tenemos en el detector y esa cantidad claro es te dice directamente cuánta data hemos recopilado saber cuánta data tenemos es bien importante porque yo creo que la forma más sencilla de verlo es que al final cuando nosotros hemos recolectado toda esta data y la hemos almacenado nosotros la forma en que hacemos todos estos estudios es que tenemos una predicción y esa predicción es una digamos una simulación una recreación de cómo nosotros pensamos que las partículas los protones se van y los productos de estas colisiones cómo se van a comportar y nosotros podemos describir con mucho detalle qué tipo de deflexión va a haber cómo se va a comportar esta partícula incluso tan detallada como cómo va a interactuar con el material con el hierro que hay dentro del detector con el silicio de los detectores etcétera etcétera y después nosotros comparamos esa predicción esa simulación con la data que tenemos y pues al final del día es bien importante saber cuánta data tenemos para saber parte de todo esto es que en la simulación tenemos que poder predecir cuántas interacciones va a haber que envuelven el bosón de Higgs y las cosas son estos estudios son tan y tan detallados que nosotros podemos tratar tratar de investigar si el número total de bosones de Higgs que se produjo es diferente a lo que vemos y si es diferente quizás hay algo nuevo hay algo que no entendemos o el Higgs se comporta el Higgs que nosotros pensamos es un poco diferente y eso es así con esa cantidad de detalles tenemos que investigar así son esos estudios bueno aquí en este momento Andrés muchas gracias por la explicación acá en este momento Noemi le está mostrando una zona a que yo no tengo mucha experiencia pero sospecho que son los cables con los que se logra el desplazamiento del ENCAP es decir una vez se logra que este no levite pero de cierta manera parte de estos sistemas hidráulicos absorban parte del peso o el peso entonces básicamente podemos alar con estos cables de hierro el ENCAP y esto debe ser primero a baja velocidad segundo debe ser controlando el paralelismo del ENCAP y para eso están estos rieles que están acá abajo entonces entonces si los pueden observar ahí y los cables y con esto básicamente se puede alar el ENCAP completo yo creo que nosotros vamos a empezar a subir ahora estamos que la gente de pronto quiera ver algo en particular para que aprovechen los últimos minuticos de Johnny underground para que pregunten algo o si quieren ver algún detalle de algo de acá alguien pregunta a qué se refieren las estructuras verde rojo etcétera si quiere decir el color de las partes del detector pues eso son bueno vamos a decir que es una convención y se ha decidido que usar pintura de cierto tipo para ciertas cosas pero por ejemplo por qué el hierro se pinta rojo pues creo que fue una razón estética digamos una decisión estética pero hay ciertos cables ustedes pueden ver que aquí pueden ver cables azules cables rojos pues eso esos colores sí son más específicos aquí pueden ver que hay diferentes cables y el color identifica generalmente qué tipo de cables son muchas veces los cables rojos son de alto voltaje pero hay cables azules hay cables que no ven aquí pero hay unos cables verdes y eso también identifica qué tipo de subdetector a qué tipo de subdetector le corresponde ese cable Johnny no sé si tú sabes incluso más detalles sí pues los azules que tenemos acá pueden ser de bajo voltaje por convención pero también el azul claro turquesa corresponde en general a las fibras ópticas estos detectores en general para poder extraer la cantidad de datos que estamos produciendo por unidad de tiempo una de las características es que tenemos que tener un link óptico porque si mandáramos todo esto por cables físicos o alambre de cobre de cobre a nuestro backend o a nuestro sistema digamos de recepción de datos no podríamos almacenarlo no podríamos transportar todo eso entonces acá por ejemplo vemos este azul turquesa acá al fondo y esto corresponde al empaquetado de un montón de fibras ópticas que luego dentro del ENCAP se dividen para ir a determinadas cámaras o a determinados detectores Johnny también hay otra pregunta interesante que bueno de dos partes una pregunta es cuántos años toma la construcción del CNS y esa pregunta es difícil de contestar porque la construcción de CNS es un objeto tan y tan complejo pero para poner un ejemplo una de las partes bien interesantes en mi opinión del detector de CNS es que uno de los detectores uno de los subdetectores es el el electromagnetic calorimeter el calorimetro electromagnético y ese calorímetro en CNS utiliza un material que es se le dice lead tungsten sería ¿cómo se dice el lead? tungsteno tungsteno plomo plomo sí plomo es una mezcla de plomo y tungsteno como tungstenato de plomo una cosa así ajá y pues es un metal es plomo es bien denso bien pesado como el plomo pero al añadirse tungsteno tiene dos características interesantes primero que es completamente transparente y segundo que cuando una partícula energética incide con ese material pues produce luz y esa luz la podemos medir y nos dice nos da una idea de cuánta energía tenía esa partícula que incidió bueno el punto es que este tipo de material se tiene que crear es un cristal que hay que crecerlo hay que hay que tiene que crecer en el laboratorio uno de esos cristales que que se yo como algo así de tamaño toma dos días para para crecerlo en el detector de CMS hay más de 75.000 de estos cristales así que nada más el producir todos estos cristales para el calorímetro electromagnético tomó 10 años o sea que eso les da una idea de la cantidad de tiempo y no solamente la construcción como tal del detector pero encima de producir este tipo de de material tienes que caracterizarlo tienes que hacer todo tipo de pruebas y después que está ensamblado tienes que hacer más pruebas incluso antes de eso antes de ni siquiera empezar a construir el detector tienes que hay un montón de hay un montón de investigación y tienes que demostrar que la tecnología porque bueno es costoso construir el material y tienes que tienes que tienes que pasar un montón de bueno de tienes que convencer a todo el mundo de que de que ese detector va a funcionar vamos a ponerlo así así que ese es el ciclo de vida para este tipo de detector que es inmenso tenemos que utilizar bueno tenemos que innovar las tecnologías del detector pero a la misma vez tenemos que demostrar demostrar que funcionan bien y que sabemos cómo funcionan que son robustas que son todo esto es complicado pero a fin de cuentas para contestar la pregunta CMS en total tomó como digamos 20 años desde el diseño del detector a las primeras colisiones aproximadamente y como dice Andrés yo complemento un poco eso también eso es una nos deja de perspectiva también explicar cuán importantes son las colaboraciones científicas en este contexto es decir el hecho de que solamente uno tenemos un montón de sus detectores y uno de sus detectores del que mencionó Andrés solamente ese requiere un montón de investigación un montón de desarrollo luego vienen los upgrades tecnológicos porque la resolución de los sistemas aumenta con el tiempo podemos hacer wafers de silicio con mucha tecnología de nanómetros y podemos mejorar y mejorar y mejorar entonces es un paralelo tecnológico pero al mismo tiempo es un paralelo con la capacidad del talento humano ¿cierto? entonces la importancia de las grandes colaboraciones radica también en que esto a diferencia de otros experimentos que se hacen en los laboratorios pequeños básicamente solamente necesitas ponerte de acuerdo con dos o tres personas en este experimento solamente en CMS tendrías que ponerte de acuerdo con cinco mil personas entonces eso implica cooperar eso implica debatir eso implica discutir eso implica de cierta manera llegar a consensos y al mismo tiempo esa es la manera en que la ciencia trabaja entonces yo aprovecho ese comentario de Andrés Zambacano para decir que todo esto digamos el desarrollo de las cosas en términos de tiempo también va de la mano con el consenso científico y ponernos de acuerdo y eso me permite decir que realmente la ciencia cambia con el tiempo y una de las cosas que nos ha permitido la tecnología las redes mejores comunicaciones es que podemos interactuar con mucha más gente y esa interacción con mucha más gente también hace que las cosas pasen más rápido entonces con seguridad hace 30 años para poder llegar a un consenso acerca de cuál es el material ideal para el calorímetro adrónico entonces es este o el calorímetro electromagnético es este entonces llegar a ese consenso era más difícil en ese momento mientras que ahora con la tecnología con la capacidad que tenemos de interactuar entonces nos permite que lleguemos a los consensos un poco más rápido pero también tenemos digamos en paralelo el avance tecnológico entonces tenemos mejores computadores tenemos mejores tarjetas de adquisición de datos tenemos mejores fibras ópticas tenemos mejor todo entonces ese balance entre la física y al mismo tiempo los avances tecnológicos que nos permiten tener mejores resoluciones tener mucha más estadística porque tenemos mucho más eventos por unidad de tiempo y al mismo tiempo podemos de cierta manera tener más certeza de qué es qué entonces esas cosas van de la mano y por eso esto no avanza como si fuera una empresa donde tenemos un solo gerente o tenemos un director de investigación y desarrollo sino que acá tenemos 5 mil solamente en CMS hasta 2019 eran 5 mil integrantes entonces nos tenemos que poner de acuerdo en los subgrupos para poder decir bueno vamos a movernos en esta dirección vamos a instalar esto y vamos a hacer aquello entonces esa es la diferencia de trabajar en un laboratorio pequeño a trabajar en una gran colaboración como es CMS pues creo que tenemos unas cuantas preguntas más que podemos ir contestando en lo que entiendo que van a ir subiendo a la superficie y podemos si tienen preguntas por favor adelante yo sé que estamos poco a poco contestándolas pero bueno sí hay muchas preguntas relacionadas como con el día laboral y como con cuantas nacionalidades y bueno por ejemplo en mi caso yo trabajo en un análisis que busca jeeps oscuros relacionados como con materia oscura y nosotros somos 8 personas ninguna de esas 8 personas son del mismo país hay de Francia hay de Colombia que soy yo hay de Alemania y hay de Países Bajos entonces siempre estamos como en contacto con muchísimas nacionalidades realmente los grupos de trabajo son supremamente diversos hay gente que viene de muchísimos países no solo el ser aunque en el nombre diga que es europeo en realidad no pues o sea somos personas que vienen de un montón de partes y nos unimos pues a objetivos supremamente comunes a hacer ciencia en colaboración entonces en mi caso pues realmente no sé de las 8 personas con las que trabajo 8 nacionalidades diferentes y más o menos es así como funciona no sé Andrés sí de igual manera la diversidad de los colegas que tenemos es inmensa y también entra en lo que decía Johnny es una de las cosas que yo encuentro bien interesante es que de todos lados del mundo hay gente trabajando juntos y a veces pues digamos hay un partido de fútbol y Italia le ganó a Francia pero todavía tengo que venir mañana y trabajar con los italianos y los alemanes juntos cosas así o sea y yo diría que como todos tenemos una pasión por la ciencia por la física pues eso va por encima de todo lo que hace bien bonito y de igual manera quizás con respecto al día laboral nosotros estamos aquí son casi casi las siete de la noche casi las siete de la noche y yo estoy contento de estar aquí y tenemos un equipo que de nuevo la pasión por la ciencia por no solo no solo hacer la ciencia pero comunicar entusiasmo y todo eso bueno lo que quiero decir es que en términos de día laboral ningún día para mí por lo menos es típico sino que todos los días dependiendo de qué tipo de reuniones o qué está pasando si tenemos un deadline o todo eso si eso es algo muy interesante en nuestro en nuestro qué hacer y es que los días son súper dinámicos cada día es una sorpresa a veces uno tiene como de pronto algo planeado y es otra cosa supremamente diferente hay reuniones salen problemas y también es muy creativo porque hay que solucionar problemas pero no problemas como tengo un problema o sea cómo hacemos para que este análisis la masa de la partícula que quiero descubrir sea más evidente con respecto a mi background entonces esto me llena de creatividad y es supremamente apasionante entonces de pronto si la reconstruimos de esta manera o si entonces conversamos tenemos reuniones discutimos de física a veces los planes cambian pero es supremamente dinámico todos los días son muy diferentes y siempre estamos como en contacto con la gente siempre hay reuniones y no sé me parece supremamente no sé inspirador no sé cuál sería la palabra es como y muy apasionante no sé para José cómo es su día como científico en una colaboración sí pero creo que por los movimientos de Johnny creo que tal vez está tratando de decir algo José José es el que realmente tiene la bola de cristal ya le lamento entonces es que justamente todos los temas se han estado dando en esta dirección y yo quería mostrarles este mural porque este mural ustedes pueden leer CMS pero si vamos un poco más de cerca vemos las personas que contribuyeron en el momento en el que se tomó estas fotografías que contribuyeron al CMS entonces quiero moverme en particular para que vean un grupito muy característico de personas donde están un montón de colombianos con la camisa de Colombia como siempre José ¿conoces a alguno de ahí? todos son de la Universidad de los Andes los conozco a todos ahí estaba Andrés Flores de joven imagínate cuando era joven entonces miren que al final CMS es un montón de hierro un montón de neodimio titanio un montón de fibras ópticas pero también un montón de gente yo creo que el capital humano que ustedes ven en esta fotografía en particular y el que le hemos mencionado Lilia trabaja con ocho personas de diferentes nacionalidades en CMS hay alrededor de 50 países involucrados en 200 institutos o 200 universidades diferentes entonces eso es solamente CMS sumen a Atlas sumen las otras colaboraciones entonces se pueden dar cuenta que el capital humano realmente es la construcción más importante de esta colaboración y eso también es la parte más difícil de entender para mucha gente cómo colaboran y por qué se necesitan toda esta cantidad de personas para poder hacer es que imagínense todo lo que ustedes acabaron de ver para ponerlo a funcionar necesitan muchos tipos de gente experta ¿cierto? expertos en diferentes cosas lo que es experto Johnny no es experto Andrés y viceversa y lo que es experto Andrés no es experto Dilia ¿cierto? y viceversa y entonces todos tenemos una cierta experticia y todos ponemos nuestro pequeño granito de arena y termina siendo entonces para poder poner a funcionar una vaina de esta necesitamos un montón de gente experta en muchísimas cosas y evidentemente desde muchas nacionalidades por ejemplo ahorita lo que lo que mencionó Andrés sobre los cristales cuando se decidió por primera vez utilizar esos cristales para la detección del calorímetro electromagnético solo los rusos sabían crecerlos de ese tamaño y entonces tocó pues evidentemente con los rusos hacer las colaboraciones pertinentes y después los chinos aprendieron a hacer eso y entonces los chinos contribuyeron al final con una como con el 40 o 30 y punto por ciento de los cristales que utiliza CMS y así podemos irnos por un montón de cosas que han sucedido en el CMS donde de hecho hasta en los mismos detectores podemos ver este fue hecho en tal parte este otro fue hecho en tal parte este otro pedacito en tal parte y entonces es a la hora de la verdad una construcción global si puedo añadir algo bien relevante pero otro yo diría como un otro cuento bien interesante que te dice sobre la colaboración el otro detector el calorímetro aquí Johnny está enseñando justamente estos cristales estos son los cristales que mencionamos de hecho aquí se ve uno de acrílico y el otro es realmente el material que usamos y de hecho los que usamos son un poco más grandes que estos pero bien rapidito voy a hacer un cuento sobre el otro calorímetro que es el hadrónico en el calorímetro hadrónico para CMS se decidió funciona un poco diferente está utilizando también un material que se le dice cintillador pero es mucho menos denso o sea que hay que tener metal para absorber la energía de las partículas de estos jets y se decidió utilizar el material que es brass que estaño creo que es en español estaño es brass que es que es un alloy perdón por el inglés bueno en fin el brass que se tenía que utilizar por varias razones tenía que ser brass fabricado antes de la segunda guerra mundial al final gran parte de cientos de toneladas bueno no sé exactamente como cuántas toneladas pero decenas de toneladas digamos de este material tienen de no sé ni cómo decir son artillery shells son de los castos de artillería castos de artillería del Navy de Rusia o sea que dentro de nuestro de nuestro detector hay metal que antes eran cascos de artillería se fundieron para utilizar ese metal que ahora está en nuestro detector no solamente colaboración en términos de bueno imagínense esa discusión hablar con colegas rusos de decir de dónde podemos encontrar este estaño todas estas toneladas y toneladas llega hasta hasta bueno conseguir este brass de esa forma y que ellos te digan yo se los tengo guardados de una guerrita anterior aquí ya los tenemos in uso hay unas cuantas más preguntas no sé si hay unas preguntitas más si quieren yo las puedo leer y ustedes van respondiendo les parece bueno otra vez por acá bueno hagamos esta porque no se puede usar la puerta de que comunica el túnel del LHC la puerta roja que mostraste abajo Johnny bueno no es que no se pueda usar es una puerta y está hecha para ser cruzada en momentos muy específicos el asunto es que esa puerta comunica con un lugar muy particular que es el túnel y el túnel en momentos donde está digamos que esa caverna de servicio podría considerarse un sitio seguro en términos de radiación cuando el acelerador está funcionando sin embargo esa puerta te comunica con el lugar no seguro porque ahí tienes una alta radiación entonces para entrar ahí primero que todo tienes que comprender que vas a recibir una dosis de radiación alta y no todo el mundo tiene el entrenamiento o los protocolos para poder ingresar ahí entonces solamente si esa puerta se abre y hay una corrida en ese momento en que se abre la puerta se detiene el acelerador como una medida de seguridad porque no puede al mismo tiempo primero las personas primero la vida primero el bienestar de las personas al final esto es una es una máquina que está programada para en caso de que alguien irrumpa en ese lugar donde no tiene los privilegios para estar por accidente alguien simplemente abre la puerta y el sistema está funcionando básicamente se detiene para garantizar que la dosis de radiación sea la mínima no es cero porque como ya hablamos anteriormente estos materiales tienen una radiación remanente los materiales absorben parte de esa radiación y la reemiten y esa reemisión es todavía muy importante en términos de dosis o sea todavía es muy fuerte entonces para evitar esos problemas es un acceso restringido es más que que no se pueda cruzar es que no se puede cruzar en general para las personas digamos en la operación cotidiana pero tenemos técnicos que la cruzan regularmente y tienen su sistema de su máscara de auto de autorrescate y pueden circular con ciertos privilegios sobre el tú pero no soy yo no sé si tú tengas prioridad yo tampoco pero cuando están ocurriendo las colisiones como dice Johnny si alguien abre esa puerta completamente se aborta el as y eso afecta a Atlas a todos los experimentos y es algo que ciertamente queremos evitar pues sería la persona más odiada que abra la puerta por error pues sí oíste que si se puede sentir un temblor de tierra allá abajo yo creo que Soltan quizás sabe porque esta pregunta recuerdo que la han hecho antes the question is about earthquakes can you feel an earthquake in the cavern and I'm sure you can but I think when this came up last time I think you said there really haven't been so many earthquakes significant ones there are two things yeah one is this that this is not a very earthquake hit zone as far as I know we get Richter scale 5 in every 1000 years so very unlikely the other thing is that every equipment every taverns or 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 build equipment should survive to Richter scale 5 ok no sé si escucharon bien pero Soltan dice que principalmente que para recibir o sostener un earthquake un temblor de Richter de escala 5 eso ocurre en promedio casi cada 10.000 años y precisamente es el estándar de construcción de este tipo de facilidad está diseñada para sostener precisamente en el de escala 5 lo otro es que recuerden que las ondas geológicas que viajan por la tierra tienen también una profundidad asociada entonces dependiendo de la profundidad se espera que en esas profundidades la densidad del suelo aumenta y con la densidad del suelo aumenta la velocidad de propagación de la onda pero al mismo tiempo la amplitud se percibe menos entonces para hacer el CMS protegido por radiación tenemos unas paredes de hormigón reforzado no sé si sabes el dato es como 3 metros de hormigón 7 metros de hormigón reforzado específicamente para poder trabajar en el service eso hace que sea una instalación reforzada y como ustedes de física básica se acordarán tener un sistema muy masivo es también garantizar que las ondas van a ser bien amortizadas en esa estructura otra cosa es que se deterioren hay un sinnúmero de detalles que son sumamente interesantes yo pienso que por ejemplo esa pared que mencionamos que es de 7 metros de ancho es también porque tenemos un detector del doble del peso de la torre Eiffel y al otro lado del espacio pues ahí tenemos estos racks de computadoras que pues no pesan tanto o sea que para mantener esta caverna estable hay que tener ese tipo de sistema hay muchísimas otras cosas quizás vemos las otras preguntas listo sí hay hay varias preguntas una que puedo responder muy fácil que como es el tema de la comunicación entre personas de tantas nacionalidades inglés todo se apunta de inglés con las dificultades asociadas pues a los diferentes acentos y dificultades de que uno no es angloparlante cierto pero pero bueno hay muchas en realidad no sé si vayamos a tener tiempo para todas hay otra aquí que también puedo responder muy rápido la de Mallory sobre ciencia ciudadana el CMS ha sido pionero en liberación de datos entonces en realidad hay datos que son públicos de todas las colaboraciones y todos los experimentos del LHC y pueden ser analizados por quien sea inclusive inclusive se han publicado los códigos computacionales para hacer todo eso entonces digamos que eso es una contribución a por lo menos lo que llamamos open access cierto y open source entonces libre acceso pues y libre y libre libre código a ver con que siguiéramos una una que siempre sale muy seguido pero bueno aquí se las se las lanzó a ver ustedes cómo hacen malabares con esta pueden crearse durante las colisiones de partículas agujeros negros primordiales o cuánticos pues en teoría en teoría sí infinitesimales chiquitos chiquitos en teoría sí inclusive hay análisis al respecto de esto pero yo los detalles no los sé usted José David queda malabriado esta pregunta yo quisiera bueno clarificar que cuando tú dices en teoría eso lo que significa es que la forma en que nosotros hacemos estudios los análisis como le decimos es que nosotros presentamos el modelo estándar como la teoría fundamental lo que conocemos muy bien y a eso le añadimos modelos o teorías alternativas alternativas pero extensiones y eso puede ser supersimetría que alguien mencionó en el chat que sí tenemos muchos estudios de supersimetría pero por ejemplo también hay otro tipo de teorías que predicen que en el LHC quizá podemos producir este tipo de agujeros negros microscópicos y eso lo que quiere decir es que pues no sabemos por eso estamos haciendo el estudio es posible que esto ocurra y sería sumamente interesante si ocurre pero parte de para ser claro parte de este tipo de teorías nos dicen que estos agujeros microscópicos agujeros negros microscópicos se evaporarían inmediatamente y otra cosa que quiero mencionar porque no sé si esto muchas veces este tipo de preguntas es como sensacional sensacionalistas como bueno es peligroso la investigación te hacen allí y yo creo que algo que siempre es importante enfatizar es que en todo momento nos están llegando rayos cósmicos y llevan millones de años cayendo en la tierra que son muchísimo más energéticos de lo que podemos nosotros crear en el LHC así que sabemos que vamos a sobrevivir porque llevamos millones de años con estos rayos cósmicos mucho más peligrosos de lo que nosotros podemos hacer muchas gracias yo creo que escogemos me dicen cómo vamos de tiempo escogemos un par de preguntas más o si soltando dice que unas cuantas unas cuantas más of course if there are questions and that we have to answer we do ok yo creo que José yo creo que más o menos tú puedes decidir listo déjame yo escojo una preguntita más entonces si quieres por ejemplo a ver a ver a ver muy rápido muy rápido pues pongamos la última que salió ¿cierto? quisiera saber cuál fue la sensación o cómo podrían comparar su primer contacto con el CMS con qué lo podrían comparar cada uno de ustedes y cómo fue esa llamada para trabajar en el colisionador quisiera una perspectiva de cada uno por favor pregunta Víctor Silva y para vos aplica también Dilia con tu Atlas ok entonces ya que dijeron Dilia bueno en mi caso la sensación yo cuando estaba en la Universidad de Antioquia vi el documental Particle Fever no sé si usted o Fiebre de Partículas no sé búsquenlo en Netflix es brutal entonces yo estaba supremamente emocionada me emocionó mucho verlo en ese momento yo todavía no era física de partículas ni nada inclusive lloré o sea me emocioné bastante y nunca me imaginé que yo podría estar en el ser ni llegar a trabajar acá ni mucho menos en Atlas porque igual en el documental pues hablaban de estos detectores y de este descubrimiento entonces para mí era como un imposible como un sueño y llegar aquí pues se convirtió pues como una especie de sueño hecho realidad y luego que se materializó cuando yo vi el Atlas ese día yo estaba supremamente emocionada y yo me esperaba algo supremamente masivo y grande pero cuando esa puerta se abrió y yo de repente veo esto tan monumental y gigantesco y no sé algo fue una cosa muy emocionante y se me salieron las lágrimas fue algo súper emocional para mí me tomé mil cuatrocientas fotos no lo podía creer y no sólo que yo no es que estaba de visita sino que yo iba a trabajar en ese detector iba a ser una estudiante de doctorado y que los datos que iban a salir de ahí los iba a analizar yo también entonces para mí fue un momento supremamente emocionante donde se me materializaba mi sueño y lo otro que cómo fue esa llamada bueno pues o sea realmente era un sueño pero que me parecía un poco imposible la llamada fue finalmente a partir de aplicar a varios doctorados y que me llamaran para decirme bueno tienes esta beca para estudiar el doctorado en esta universidad en París y puedes trabajar en el en el Atlas y y pues fue algo supremamente increíble yo estaba en Colombia en mi casa con mis papás trabajando haciendo la maestría en la universidad de Antioquia y obviamente fue un momento supremamente emocionante y ya pues de ahí eso cambió mi vida la partió antes y después llegar aquí pues a trabajar en el Atlas en el CER y Andrés ¿cómo llegaste acá? bueno pues de mi parte hablando de eso de cómo cómo terminé yo por acá de forma similar yo cuando bueno decidí quiero hacer un un PhD un doctorado en física de hecho cuando yo empecé no estaba completamente seguro no sabía que quería hacer física y estaba como entre teoría y experimento pero me encantaba pues este tipo de física de alta energía bueno finalmente fui a de visita a una de las universidades que me ofrecieron pues el programa doctoral y cuando fui a visitar conocí a un prócer colombiano colega a Andrés Andrés Flores que lo mencionamos hace un momentito él me convenció allí mismo que yo tenía que trabajar con el grupo de él y bueno dos años yo hice todos los cursos en esos dos años y entonces justo cuando terminé pues vine para acá la primera vez y quiero decir la primera vez que yo estuve en Europa súper espectacular y yo súper emocionado y yo diría que ver el detector como tal yo quizá lo describiría como pues súper emocionante pero tan impresionante como como llegar a la cima de una montaña y ver los Alpes por la primera vez o algo así es impactante o sea yo quiero no solamente la emoción de que pues sí voy a trabajar con esto pero yo creo que visualmente estar al frente del detector es impactante de ese sabes de ese tipo de forma de como ver una vista increíble también un poco de terror yo creo que como tú lo dices que wow ahora me toca a mí trabajar en esto yo me sentía como que yo no sé nada todavía ahora sí tengo que wow ver esto fue bien impresionante para mí como motivante como ahora sí tengo que ponerme a trabajar en mi caso yo no sé yo entré a física en cierto sentido porque yo siempre he estado maravillado como por la interacción de la luz con las cosas y esa interacción de la luz con las cosas fue interacción radiación materia y entendemos de otra manera pero para mí era porque las cosas se ven de un color otras de otro entonces yo estaba como con ese cuento y me llevó como a pensar un poco en una etapa temprana como qué era el concepto de medir qué era el concepto de detectar qué significa que yo digo aquí hay algo y aquí no entonces yo me encontré con un obstáculo y era que en física hacemos unas abstracciones maravillosas de lo que deberían ser las cosas pero yo todavía quería ensuciarme un poquito las manos yo quería ir y tocar eso y tuve rayos catódicos yo quería ponerle el dedo a ver qué pasaba entonces yo yo siempre he sido una experimental un poco de tocar las cosas y esa esa cosa me llevó a irme como un poco nosotros somos no sé si es una cosa latina o en general empezamos a idealizar entonces idealizamos las cosas decimos cuál es la máquina más grande que existe bueno la más grande que existe es el acelerador de partículas eso queda por allá en Suiza eso está muy lejos eso no vas a ir por allá pero puedes trabajar con las medianitas y con las pequeñitas entonces un poco yo empecé en física un poco como con parecido a lo que vos decías me gustan me dejó sorprender por las cosas teóricas pero me gusta ensuciarme las manos entonces eso es un poco restrictivo porque uno nunca puede estar en los extremos no puede hacer teoría 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 por allá porque siempre te va a quedar haciendo falta un poco del otro entonces ese era mi caso y cómo llegué acá un poco yo creo que me gusta mencionar esto como con tres pilares como cuando se junta como las ganas con un poco la capacidad o lo que has aprendido con la oportunidad también entonces yo acuerdo que estuve en Bogotá justo con Andrés Flores en un pequeño en un evento que hicieron de física de detección de casualidad y con Avila el profesor Carlos Avila y estaban hablando de detectores y yo dije uy pero esos esos tienen un montón de cosas de lo que me gusta o sea física del plasma tienen ahí una cosa súper interesante tienen electrónica tienen un montón de cosas que me gustan eso sería una cosa que yo haría bien porque mezcla electrónica que me gusta mezcla la física que me gusta y además respondí a la pregunta grandota como qué significa detectar qué significa que tenemos un moón qué significa que tenemos un bosón son cosas muy gruesas que uno no puede decir tan fácilmente entonces pasó también que al mismo tiempo gracias inclusive aprovecho que aquí con que José está la gestión de José y el profesor Nelson Banega y otros profesores de la universidad gestionaron un proyecto y ese proyecto posibilitó la entrada de mi universidad a la Universidad de Antioquia a esta colaboración entonces esa haría la oportunidad y las ganas era eso que venía como creciendo un poco en background que era como como las ganas de trabajar en una súper colaboración como esta y mi primera impresión en el detector fue una cosa anecdótica y curiosa porque yo para entrar a la caverna se necesita una cosa que se llama el impact que básicamente como que digan tú tienes que hacer esta tarea por este tiempo y eso te permite ir a la caverna entonces yo venía a trabajar un poco en el laboratorio y una chica tenía que cargar unas cosas y yo como ay necesito a alguien fuerte como tú y yo pero yo no tengo impact o sea yo iba para trabajar en la caverna pero en el momento adecuado en el momento de hacer commissioning cuando estuvieran listos los detectores no antes ellos estaban preparando los servicios apenas estaban instalando las fuentes de alto voltaje y esto entonces Martina la conociste Martina Rasecotti me dice Johnny necesito ¿quién me ayuda a cargar? yo ¿quién quiere ir? yo y entonces conseguimos un impact solamente para instalarlas esto y entonces yo estaba ahí con una cosa de 30, 40 kilos en mis manos congelado viendo el experimento y a mí se me olvidó que estaba cargando eso tan pesado y yo era ahí en la mitad de las escalas completamente en pausa como pues pucha ¿dónde estoy? o sea realmente ¿qué hago aquí? o sea yo no sé si soy lo suficientemente bueno para estar acá porque cuando dijeron que podían estar 80 personas yo creo que yo nunca he visto tanta gente yo creo que siempre veo un equipo de rusos por allá colgados otro equipo de franceses por allá en las grúas pero al final de cuentas y la moraleja de todo esto es que ese día yo me quedé congelado y la primera cosa que me vino a la cabeza es como ¿cómo puede ser esto tan monstruoso? porque es que a pesar de que es compacto y es todo lo que hemos mencionado es gigante y cada pedacito de eso es 10 años de ciencia o 20 o 30 o 50 y entonces vos estás participando de una cosa tan grande que al final te preguntas ¿yo qué hago aquí? y bueno se la pasa a responder esa pregunta y yo todavía estoy respondiendo esa pregunta pues yo les cuento mi perspectiva muy rápidamente ya para cerrar también yo cuando fui por primera vez fue como estudiante de verano por allá hace ya un buen tiempo y pues tuve la oportunidad de visitar el CMS en ese programa de estudiante de verano y yo apenas entré al balcón que vos estuviste ahorita en la primera zona de acceso yo sí le menté la madre a mis ancestros a los que van a venir después de mí y a todo el mundo yo dije ay juez que es esta vaina tan impresionante y lo primero que pensé fue tengo que seguir trabajando en esto entonces digamos que ese fue como el punto de acceso y además que es una cosa digamos ahorita se vuelve un poquito más normal por decirlo así pero cuando yo estuve estudiando haciendo la carrera que nosotros estuvimos muy cerca o sea a nivel de estudio con Johnny y con Dilia esto pensar esto para la Universidad Antioquia era como eso era otro mundo ¿cierto? nosotros no teníamos acceso simplemente a eso y era otra cosa que pasaba digamos en el primer mundo y nosotros estábamos por fuera ¿cierto? ahora afortunadamente ya hacemos parte de esto esa sería una anécdota muy cortica como para finalizar yo creo que para ir cerrando les recuerdo entonces que este programa de Universitas es algo que se realiza a forma mensual y para invitarlos a la próxima cita que es el viernes 24 de septiembre a las 11 am aquí en Colombia y estaremos hablando sobre el patrimonio de los cielos a quien pertenece el universo con tres invitados muy especiales Carlos Molina desde el Planetario Bogotá Amelia Ortiz Gil desde el Observatorio Astronómico de la Universidad de Valencia y Leonardo Soares de la Universidad Federal de Minas Gerais en Brasil yo antes de después de ese después de ese de esa cuña ¿cierto? quiero pues definitivamente agradecer muy especialmente a nuestros tres invitados creo que van a salir otro par de cositas por ahí en redes entonces si después por el interno me comunican sus sus twitters se los agradezco y de verdad muchísimas gracias a todos ustedes a todos los organizadores a todos los que estuvieron con nosotros excelentes preguntas y todo muy todo muy bueno como de costumbre mil gracias 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 muchas gracias Zoltan a noveni chau 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 chau